Cubanos que fueron deportados desde los Estados Unidos porque perdieron su caso de asilo, su miedo creíble, fueron deportados. Pero ahora está muy importante. ¿Hoy quieren volver o están pensando en entrar? Bueno, te voy a decir lo que pasa ahora, porque ya han llegado. La única persona que a mí me deportaron desde hace tiempo, que fue en el 2019, la única persona que me deportaron a Cuba que perdió su asilo y lo perdió en Georgia, ya está aquí. Volvió a entrar, se presentó, dijo la verdad de que yo regresé a Cuba en el 2019, me ha hecho la vida imposible. No podía quedarme, esperaba la petición de mi esposa que estaba en proceso de residencia y regresé. Él logró entrar después de una breve detención con la 220B. Igual que él, tengo una serie de cubanos, algunos que fueron balseros, fueron devueltos a Cuba, otros que perdieron los asilos o que perdieron el miedo creíble de los Estados Unidos, y han regresado, y a todos, excepto a uno, le han dado 220B. A uno le dio una 220A. ¿Qué significa ese 220B, William? Porque la 220B significa que estás deportado y te han puesto en libertad en los Estados Unidos bajo supervisión. La 220B nunca, ya vamos a hablar de la frente de categoría un momentito, pero la 220B nunca se va a considerar como una entrada legal y nunca te va a permitir obtener tu residencia bajo la costa cubana. Es posible que con la 220B se pueda aplicar para una residencia a través de un cónyuge americano, se pueda pedir un perdón por la entrada ilegal y por la deportación, tenga que salir a un tercer país, a un consulado americano, una vez que los perdones son otorgados y regresar como residente. Un proceso que puede demorar tiempo, pero que existe. Ahora, vamos a las 220A. William, pero espérate. Antes de caer en las 220A, el que nos está viendo que tiene una 220B, ¿cuál es el futuro que tiene? ¿Qué es lo único que le queda? En los Estados Unidos el futuro es muy limitado. Pero si es por un delito criminal, no tiene futuro. Si es por un delito de migración, que pone un asilo, puede tener futuro. Pero es muy limitado por ahora. Puede, a través de un cónyuge que lo reclame, o un hijo me dio la idea que lo reclame, pedir un perdón y si se le otorga el perdón, viajar fuera de los Estados Unidos y volver a entrar. Y con los perdones, un mes o dos meses fuera de los Estados Unidos, vuelven a entrar con una residencia. Pero aparte de eso, no se pueden legalizar hoy en los Estados Unidos. No existe un proceso para que puedan hacerlo. Ahora, lo bueno de la 220B es que te permite tener un permiso de trabajo. Tienes que renovarlo anualmente. Pero tienes el permiso de trabajo. Igual que tienes tu licencia de conducir, que tienes que renovar anualmente. Ahora, ¿cuál es el peligro de la 220B? Tú tienes que reportar todos los años a un oficial de deportación. Y a un oficial de deportación, todos los años, puedes tener una oportunidad de pedirle a tu país, sea Cuba, Nicaragua o Venezuela, que te acepte. Te vamos a decir que Cuba te aceptó. Llegaste a reportar ese año. Te van a detener y te van a devolver a tu país. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Pero hoy, febrero 2 del 2022, hay aproximadamente 50.000 cubanos con órdenes finales de deportación que van a reportar cada una vez al año. Mira, esta pregunta de Néstor, que viene al caso. Entré hace tres años y salí con fianza del juez. Hace un mes el juez decidió cerrar mi proceso de deportación, o sea, mis cortes. ¿Tengo algún chance por el ajuste cubano? Néstor, en este momento no. Yo tengo dos casos similares y yo los cerré. Y los cerré porque las personas que yo estaba representando habían vivido en un tercer país por largo rato. Y yo sabía que no iban a ganar asilo. Entonces, lo que yo hice fue cerrar los casos administrativamente. Y ahora estoy argumentando que como el caso está cerrado, le están devolviendo a la fianza pedirle a ICE que me otorgue una 220B o un parólogo. Es decir, o una 220A o un parólogo. Y si me otorgan el parólogo, la voy a poder legalizar en el futuro. Pero es un camino sumamente difícil sin garantía ninguna. Willy, y qué bueno que hablas de que la... Pero mira, de vez en cuando hay que darse cuenta que es mejor cerrar un caso que es una guerra que vas a perder. De una persona que vivió en España por ocho años o que tiene residencia en Ecuador. Continuar con el caso de asilo, que es la única función que tiene por la fianza del juez, va a ser un desastre porque no te van a dar asilo. Mira la pregunta de Mónica. ¿Qué pasa si entra, le dan un i220B y tiene un cónyuge residente? Una buena pregunta, como expliqué anteriormente. Es un proceso largo. Porque un cónyuge residente reclamando después de demorar de dos a tres años, pues te la avisa vigente. Tiene que pedir un perdón. Tiene que salir del país y volver a entrar si los dos ganan los perdones. El camino existe. Es largo. Puede demorar tres, cuatro, cinco años, pero es mejor que no hacer nada. Willy, y cuando se solicita ese perdón, ¿qué te pide el gobierno? ¿Qué pruebas te pide para darte ese perdón? Lo más importante del perdón es demostrar que tu cónyuge residente, tus hijos residentes o ciudadanos, van a sufrir enormemente si a ti no te dan el perdón. Ahora, el sufrimiento tuyo es inconsecuente, pero tú tienes que ver la salud, el estado económico, el estado psicológico de la persona. Cuando yo hago un perdón, 6-0-1, para las entradas ilegales, los dos dos, para la deportación o la combinación de usos de récord escolares, evaluaciones psicológicas, reportes médicos, cartas de familia, la información más fuerte posible para demostrar lo que va a sufrir la persona si no le otorgan ese perdón. Mira, el jueves pasado tuve un juicio, yo creo que mi único cliente uruguayo que ha entrado ilegal a los Estados Unidos. Y estoy ilegal hace más de tres años. Y tuvimos un juicio sobre lo que iba a sufrir su hijo, que tenía 17 años, nació en los Estados Unidos, y su pareja, que aunque no estaban casados bien juntos, que es residente americana. Y básicamente, la jueza vio al hijo, los estudios que él tiene, cómo ha sufrido psicológicamente, el pánico que pueden deportar a su padre para Uruguay, que es un país civilizado. Y basado en lo que el hijo iba a sufrir, y lo que demostramos por las cartas de los maestros de él, las cartas del psicólogo, del consejo que había tratado a él, la jueza, y ha fijado todo de acuerdo, de fallar a favor de este señor, que le dio el perdón de la 42B, que lo hace el residente de los Estados Unidos. Bueno, como ven, hay un camino que para el i220B, que es un camino largo. Willy, a esas personas que sepan que lo que no tiene solución es lo que tienen deportación por crímenes cometidos en los Estados Unidos. Mira, personas que han cometido delitos criminales, personas que han cometido fraudes. Mira, algo muy importante es personas que han hecho asilos frívolos. ¿Y qué es lo que es un asilo frívolos? Cuando tú inventas el asilo, cuando tú presentas documentación de la policía, o de los hospitales, o de algo que sea frívolos, que es una mentira, y pierdes el asilo por mentiroso y por frívolos, aunque te cases, tengas cinco hijos, no te vas a poder legalizar en los Estados Unidos. Porque no hay un perdón por un asilo frívolos. ¿Quién corre riesgo de asilo frívolos? Cubanos que han vivido en terceros países, Uruguay, Turquía, donde sea, entran a los Estados Unidos y dicen, no, yo vengo de Cuba. Porque están mintiendo para obtener un beneficio de los Estados Unidos. Y si en ese asilo mienten que no han vivido en un tercer país y se descubre esa mentira, el juez puede no solamente considerar que el asilo fue una mentira, pero que fue un asilo frívolos. Y hay una diferencia muy grande entre no ser creíble y frívolos. No ser creíble y tener ese asilo, tú puedes en el futuro legalizarte. El juez determina que fue un asilo frívolos, falso, con información o cosas falsas en su base. Nunca te vas a legalizar en los Estados Unidos. Muy importante lo que es un asilo frívolos. Y muchas personas me han escrito, hablando que si pueden mentir o se deben de mentir en frontera. Lo número uno que yo le digo a las personas es, di la verdad. Yo puedo perder con tu verdad. Pero si yo pierdo con tu mentira, o gana con tu mentira, más tarde que más temprano, va a ser un desastre.